Esta noche si nos vemos, prendemos en el carro Si nos comemos, nos hacemos callados Te sigo imaginando, mamá No sé qué tú tienes, no te puedo olvidar Tía estero, no sé qué es que me pone a pensar Tengo lo que le gusta y se pone adicta Tengo party en la casa y dime si va a llegar Bebecita, me aseteaste No puedo calmarme Toda la noche yo le pido que te guardes Ese booty que tú tienes hasta que darle Si eres el infierno contigo, a quemarme Baby, ya la exótica Nos tiramos por de fotos y las ocultas Ninguna de tus amigas se nos va a enterar Esto es un secreto que tenemos que guardar Dime si tú me achizaste Mami, yo no me enamoro, parece que me embrujaste Mis señales las cachaste Tus ojos que tiraron bien claro se los dejaste Mami, te soy sincero, me llevas hasta el cielo Con todos los besitos que tú dejas por mi cuello Hello, ese culo tiene un mensaje Toda la vida contigo es que quiero Esta noche si nos vemos, perdemos en el carro Si nos comemos, nos hacemos callados Te sigo imaginando, mamá No sé que tú tienes, no te puedo olvidar Que tú tienes, no sé qué es que me pone a pensar Tengo lo que le gusta y se pone a dictar Tengo party en la casa, dime si voy a llegar Let me ought a dejar Mira a primera vez Mira a primera vez Mira a primera vez Yo me impress a iPhone leider que te deseas En la segunda vez Para mí Que te amera Enlajo No suerte No suerte Te as seguro ¡No suerte Yo te quiero Es catch